La batería, me senté en una batería y toqué, y estudié mucho después, pero... Igual recomendás que estudiar es bueno. Si, si totalmente, que no le crean a nadie, que te dicen que cuando estudiás te volvés a sota, todas esas pelotudeces que hablan, cuando estudiás lo único que haces es tener la técnica adecuada para poder lograr todo lo que vos querés, no tenés por qué ser más blando, más duro y por el contrario, lo único que lográs con la técnica es tocar cada vez mejor. ¿A qué edad te empezás a quedar sordo con la batería? ¿Qué? Vamos al otro solo, a ver. Estoy sordo completamente. ¿Qué? Estoy teniendo un tiiiii... La verdad es terrible. Pobre cariño, queremos hablar de esa carucha que vino también. Si, siempre, soporte ahí, apoyo anímico. Grande carucha, de nativo. Vamos con todo, a ver. No. 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 No, no. No. More rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Vas llevando una melodía el baterista? ¿Vos tenes una canción interna mientras haces un solo como este? Si, te voy a contar una anécdota famosa una vez, grabamos un disco con Rata, estábamos mezclando y estábamos escuchando la batería ¿viste? ¿También queres algo o algo? No, no, estábamos, se escuchaba de fondo y empezó a escuchar ¿qué es eso? Dicen a ver en Walder ¿viste? Se escuchaba en el fondo ¿viste? Los locos están metiendo ruido en alguna tuerca cuando grabé ¿viste? Empezamos a buscar. No, a ver muteas el tom, muteas el tom ¿sabes que era yo que cantaba? O sea una cosa de locos, se ve cuando toco, no me di cuenta y voy cantando la melodía de lo que voy tocando ¿viste? Así que imagínate, si todo el tiempo hay como una melodía interna uno trata de hacer un… ¿Hay buenos bateristas en el país? Si, muy buenos. Así con personalidad que uno puede decir es un tipo distinto, es un tipo… Si, si, muchísimo, mira Argentina está lleno de buenos músicos, no solamente bateristas, tipo… Malos cantantes pero buenos músicos. Pero con una onda vano. No, no, si, si. Hay muy buenos músicos, tipo muy grosos realmente tocando, gente muy pro, muy pro y cuando… ¿Estudia el baterista argentino o es más bien un…? No, estudio. Y no solamente el baterista argentino, yo lo que noto es que todas las generaciones nuevas están mucho más comprometidas con esto, nosotros éramos bastante más bardo también. Estudia, se trata de mejorar, se trata de… continuamente me estoy cruzando con muy buenos músicos. Y estas encontrando chicos jóvenes que cuando estudian decís… A ver, tengo un par de alumnitos que son un caño… Y también tenes muchos que son sordos directamente y le dicen ah no, olvidate. Hay de todo en esta opinión. No, no, después también mi profesor de piano a mi me dice olvidate por ejemplo. Yo trato de no, no le digo a nadie olvidate ¿no? de pincharle el globo a nadie, pero si hay gente que le cuesta más que otro. Me río solo. Hay bateristas naturales, pero hay bateristas naturales, hay pibes que lo sentás por primera vez y te das cuenta que… Yo ya te digo, la segunda vez que me senté, yo era el tipo que pensaba que el bombo estaba para sostener a los tones. O sea, mirar… Eso redondo era lo que sostenía por arriba toda la batería. Mirar lo que era mi conocimiento… ¿A que era esto? A 15 años. Ah un boludo grande. Si, si, un boludo bastante grandote. ¿Y a quien escuchabas? ¿Quién? ¿A García? No, no, yo escuchaba a los Beatles. Escuchaba a los Beatles, a Purple. ¿Pero los Beatles no tenías bateristas? Un capo, Ringo inventó el ritmo beat, pero no te creas, no te creas, un capo, un capo Ringo. Si, no es medio así como esos mitos que Charlie Waltz también toca tremendo y decís, pará, no se si toca tanto. Mirá, por ahí en el caso de Charlie Waltz no sé si tanto, no quiero poner a nadie de culo, ¿no? Porque querés que me gananetona, cagarte a todos. Claro, o sea en ese caso creo que el mito es él, es Charlie Waltz, va más allá de lo que toque, ¿entendés? Yo digo que en el caso de Ringo Star por ahí es un laburo que no se nota, el de Ringo, pero Ringo inventó el ritmo beat. O sea, a partir de ahí, todo el pop o todo lo que vino, creo que la batería se tocó de otra manera. Yo creo que tiene más métodos. ¿Y te gustan los bateros cuadrados? Porque lo escuchás ACDC, lo disfrutás igual al baterismo. Lo amo, lo amo. Digo, porque son cuadrados ¿no? Mirá, esto es interesante, si, si, pero si vos me preguntás. Es lo que toco yo, digamos. Mirá, ¿qué es lo primero que tenía que tener un baterista? Si vos me preguntás. Manos. Esa pregunta, no te creas, mirá. Es cierto, pero tenés que hacer una batería. Acá tenés que tener mano, acá queda si no el manquito, deje de zapar el manquito, no sé, viste. Pero yo creo que lo primero que tiene que tener un baterista, más allá de la técnica de verdad, es tempo. Es tempo. Esa es la función del baterista, regular el group de una banda ¿no? Si después es un grosso y se toca todo y se tira pedo de colores y tira el palo, fenómeno. Pero la tira de Easy Dizzy, Easy Dizzy es lo que es por el bater. ¿A quién recomendás que vayan a estas clínicas? A todos los bateristas que realmente quieran saber algo del instrumento. Yo creo que en dos bombos les voy a poder satisfacer bastante. Y tanto Hernán Martín como el Vasco son dos bateristas pero excelentes. Cada uno en su palo que también seguro que les va a satisfacer todas las dudas y las preguntas que quieran hacer. Así que realmente creo que. La clínica va a ser por lo menos la de Robeck mañana jueves en Asbury Rock. No, el 20, el 20. Los tres ambos es el mismo día. El jueves 20 de noviembre en Asbury Rock en Avenida Rivadavia. Y eso lo estaba leyendo ¿eh? Es que después de escuchar a este tipo la verdad, el cerebro es una papa frita. El jueves 20 de noviembre en Asbury Rock en Avenida Rivadavia, 7525 a las 20 horas. Sean puntuales por favor. La única forma de inscribirse por lo menos que tenemos a mano es a través de su página de internet. www.quictension.com.ar Ahí se anotan y después quedan. Te agradezco que ya vengan a la mañana, que ya han notado todo hecho para estar un ratito con nosotros. Un gusto, un gusto. Y me gustaría que te despidas con algo, algo así, algo que sea humillante, algo que nunca lo voy a lograr. Vamos intentando. Ahí está. Vamos intentando. No, a ustedes muchas gracias a todos. Y tenemos palos para darle a bateristas especialmente, te podemos decir de que forma se los pueden ganar. Muy bien. Abogado. Especialidad. Especialidad. ¿Nos vamos a tener en cuenta? No, a ustedes muchas gracias. Especialidad. Si, una parte italiana. Y a gente si te gana. Si, una parte de los tensiones y estén. No, a ustedes, lo que hace después. Lo que hace mucha gente. Especialidad. Lo que hace falta. ¿Para cuándo es el disco de estuvo? Ya, ya el 14, 15 de noviembre ya está en la calle realmente, vos también ahí lo esperamos a todos que lo escuchen y lo disfruten. ¿Y cuándo viene a presentarlo? Yo igual voy a pasar ahora un par, ¿puedo acosarlo? Sí, maestro. Alastante cuando regresamos a un tema del nuevo disco nativo.